¡Qué onda, bendita! Yo nos encontramos en el Oktoberfest. Aquí en el Jardín Americana. Sí, que déjenme decirles que el Oktoberfest es uno de los festivales más antiguos que ya tienen más de dos siglos, pues, haciéndose amor. La nota está bien, bien, perro. Hoy es el segundo aniversario aquí en Guadalajara. Ajá. Este festival es de Múnich, así que, pues, quédense aquí y vean todo lo que trae este festival. Acompáñennos porque ya, bueno, ustedes van a ver. Bueno, y si nos ven ya que estamos un poco más falla que para acá es porque esto empezó al revés. De atrás para adelante. Así que, quédense aquí y sigan aquí. Sigan aquí y... Es cool. ¡Gracias! 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 ha tenido muchísima aceptación de que la gente y es que la neta el año pasado que venimos bueno yo creo que ya venimos muy tarde y no había tanta gente pero ahora hay muchísima empezó desde las 3 de la tarde son las 9 más o menos y sigue lleno sigue lleno esto ahí escuchan la voz que escuchan es de nuestro amigo Charlie Mooney ya los de Hueso Colorado ya lo conocen le mandamos un saludo tenemos y no piensen ni de saludarlo en friega este año fueron dos días fue jueves y viernes el que toco 26 y 27 de septiembre el año pasado nomas fue el viernes y la semana pasada que fue el 2021 de septiembre fue el October Fest que es el festival aquí en Guadalajara que este año se llamó October Year Fest o algo así le cambiaron el nombre y fue acá no me acuerdo donde fue pero cobraba entonces esto se me hace bien chido porque la entrada es gratis es totalmente gratuita y pues ya lo que consumas aquí pues eso está bien genial es que eso es lo chido ¿no? de que sea gratis porque así puedes invertir lo de la entrada en una cervecita ¿no? si, 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 si que ha dicho que esperemos que el próximo año nos toque ir al October Fest que hace que para ver como está que estaría chido estaría chido que ahí anda Don Goose ahí anda Don Goose en ese en ese aquí está acá con otro patrocinador que es este ¿cómo se llama? ¿quién es Don Goose? ¿quién es Don Goose? ¿cuándo? ¿cuándo? no sé pues si en Alemán no me acuerdo ¿verdad? ¿verdad Don Goose? o algo así no sé eso aquí no vamos a dejar el nombre para no equivocarnos y que venden todas estas preciosuras de cervezas de Alemán tienen una edición especial que es una botellita así chiquita 100 pesitos 100 pesitos que empiezan a elaborar en marzo para que salgan a finales de septiembre que es cuando se realiza este evento pero nosotros nos pedimos esta que es una de las más fuertes que tienen y está elaborada con miel o sea sabe a mielecita así que bebé pues vete a ver no, no, no primero vamos a probar no, no, no 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 ya esto nos costó 150 pesitos a ver a ver a ver y yo le eché una de esas casa conmigo a ver vengan para acá por eso es una actuación para este momento solo para esto que quiere estar el degollado aquí estamos muy bien como vimos que los dos aguantaron ahora y bueno a este hot dog le pone salsa cuartichu y yo le eché la mostaza con miel entonces lleva un poquito más de dulce pero está muy rico quedó muy bueno se baja ya me confundí porque el año pasado que venimos este perra que es uno de los organizadores de quienes están donde compamos la cerveza también venden salchichas que llevan una ensaladita puré de pape muchas cosas y cantar entonces yo pensé que eran de esa pero bueno este también está muy rico y está bien chido porque aparte de los bienvenidos a la sucesión de masculinidad los hot dogs también tienen papitas a la francesa 15 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 19 20 21 20 el año pasado tuvimos la oportunidad de probar la llana 20 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 Porque están haciendo competencias Oye, en mi campo Estamos echándole porros pero piscino ¡Sí! ¡Eso! ¡Tú puedes, Andor! ¡Tú puedes! ¿Vas a ir a empezar los concursos A todo lo que da? Sí, está bien chido porque Ha habido combates Ahorita está eso de competencias De lagartigas Competencias de machos Ah, de machos Están haciendo lagartigas Entonces, a mí sí que me dijo Les decía que está nuestra bombita De hidromiel ¡Ay, caray! Que nos ha ganado esta ¡Aplausos para la gente! ¡Está bienísimo! Tiene mezcal ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Fuerte! ¡Jamaica! Tiene flores de jamaica Con piel multiploral Y pues el toquecito de mezcal De la reta Se siente presente en el H Y tiene Mucha testosterona en el evento 13 grados de alcóz Amigo, algún Algún comentario para todos Algo motivador Diga, Dios se la come de todos Algo bien Algo bien Yo me estoy tomando esta hidromiel de jamazcal Que eso cuesta 300 pesos Porque Obviamente Tarda más en fermentarse Lleva un proceso más largo pues Y lleva más cositas Y ya les dijo Rayito de que es esta cervecita Es una cervecita alemana Alemana Ya se les costó 130 pesos Y lo chido Lo chido Es que si no tuvieron la oportunidad de venir En estos dos días Al October 5 Este puestecito Está de martes a domingo Siempre, siempre Está aquí, Tico En el Jardín Americano Que este evento se hace en Jardín Americano Entonces ¿Qué tal está? Está muy buena Muy fresca La verdad Nada que ver con las que hemos probado 7 grados de alcohol Son de las más altas De los grados de alcohol De las que traen en este puesto Que obviamente Van a encontrar también Si no les laten estas cervezas Pues también van a encontrar Estas cervezas locales De aquí de Jalisco Está muy buena Está muy buena Nada que ver con las cervezas De aquí de México Y eso tiene mucho que ver Con el agua El agua siempre va a marcar la diferencia En una cerveza Y se los comento Porque una de mis hermanos Que vive en Mérida Dice que la cerveza Ya lo sabe Super diferente A la de aquí de Guadalajara Y tiene que ver con el agua Dicen Que por cierto Dejó de tomar allá Por lo menos Porque nos da buena la cerveza Y vino aquí a Guadalajara Se chingó como unas Nos platicó como unas 6 cervezas Y se puso Como decimos vulgarmente Hasta las patitas Ya salen las patitas de acá Ya andaba perdiendo Su anillo de matrimonio No De ¿Cómo se dice? De compromiso Vamos a eliminar eso Vamos a eliminarlo Es que le hizo así Salió volando el anillo Por allá Porque ahí ha andado bailando Ella ha andado bailando Español Olé Se le hizo así Salió volando el anillo Y gracias a Dios Unas personas que estaban ahí En el equipo Los músicos de 8 Lo encontraron Y pues me lo dieron Sí Entonces pues no se perdió Y bueno Ya estamos aquí con Los vengancitos Vengancitos Miren Vean nada más Qué hermosura Sí que ya les platicamos Allí en el video Que también es parte De los emprendedores locales Que apoya este Octoberfest Y les platicó Lili Que es la emprendedora De estos vengancitos Que ya tiene 6 años Con este proyecto Y que ha sido Un pasar de tiempo Que han estado evolucionando Porque buscaron Que el vengancito Se pareciera Totalmente A lo que es Sí que fuera Llevarnos otra vez A la niñez Y probar Ese pastelito Que nos gustaba tanto Nos hacía tan feliz Pero ya de una manera Más sana Más saludable Más saludable Porque esto Pues es totalmente vegano Sí Y pues ahí vieron en el video Que tiene 70% de cacao Sí Y que tiene Ya 6 años Haciéndolos Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ya se se va a probar Sí Sí Huele mucho Fue muy rico Fue muy rico A ver ¿Yo primero? Sí ¿Qué tal? Muy bien No manches Está buenísimo Y vamos otro Inclusive Inclusive El chocolate Está más bueno Está mucho más bueno Está más bueno La verdad Que el del comercial La verdad Ah El del gancito El del comercial Está muy muy bueno La textura del pan Está súper riquísima A pesar de que ya está frío Está blandito La mermelada Híjole No manches Está buenísimo Pues bueno Nos costó Nos costó 35 pesos 35 pesos Que valen Cada centavo Muchísimo La Uy Está muy bueno Entonces Nos vamos a llevar Para la casa Sí Debo decir ¿Para qué? Para monchar Felicidad Lili Está Felicidad Pues si tienes la oportunidad Y ven ahí los gancitos En algún En algún evento Pruébelos ¿Tienes redes? Súper recomendado Aquí les vamos a dejar las redes Para que vayan Y los ponen la neta Y viva la experiencia Viva la experiencia Extraordinario Que están muy muy buenos Hasta aquí ya tengo Los todos los siete tienen el chocolate Pero están muy buenos Y pues bueno Vamos al siguiente Para que vean todo lo que hay aquí En el October Fest Acompañemos Híjole bueno Pues es que la lluvia Sí hizo sus estragos Porque Pues no puede uno andar caminando Tan a gusto Bueno Nosotros por la cámara Porque tenemos que cuidarlo Porque no es contra el agua Pero pues aparte de los vegancitos También está un puestito De productos americanos Que tienen ganitas Este dulces Cereales Y también hay joyería Y pues Hay más puestitos De cervezas Y la neta pues está súper bien Súper bien Y ahorita ya se calmaron los ánimos Ya se acabó el show Pero la neta En serio Vengan Vengan El próximo año Estén la idea pendiente Les vamos a dejar aquí las redes De Herman Dog En los próximos eventos Y Hades Que son los patrocinadores oficiales De este October Fest Que la neta A mí se me hace súper genial Porque pues a veces No todos contamos con el money Para ir al October Fest Entonces Porque sí están Un poquito elevados los precios Y la neta Yo no sé Qué es lo que Qué es lo que te den Si nada más es el puro acceso Es el puro acceso O si tienes Ah no Creo que sí tienes Este Te dan una cerveza Pero pues imagínate Este es el acceso Y aparte Todo lo que vas a consumir Adentro Entonces pues bueno Que la verdad Son eventos un poquito caros Porque la cerveza Pues no es como la cerveza comercial Que te cuesta 35 o 40 pesos Eso es lo que te cuesta Esos son arriba de siempre Que te cuesta Arriba de siempre Pero son cervezas Que la neta Vale la pena Vale la pena Miren aquí Mi producción Ya me dio Salud A lo que venimos A morar A beber A beber Y pues bueno Ya vienen ahí Todo lo que hay Para que se apunten Y vengan El próximo año Aquí les dejamos Las redes sociales Para que estén al pendiente De todos los eventos Que vayan a hacer Y se apunten ¿Verdad amor? Sí Es que Siguen los muchachos Están desentidos Allá con Los escudos Pues bueno Vamos a seguir Vamos a seguirle Sí Y es que el año pasado No llovió Desgraciadamente Este año Nos tocó un huracán Sí Que le mandamos Que le mandamos Toda la buena vibra A la gente de Acapulco La neta Dios mío Por favor Que ya se quita El huracán Porque sí Se están viendo Muy muy afectados Entonces Salud 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 Vean La gente hermosa De aquí ¿Gracias? Sí Sí Perfecto ¿Cuál es tu cerveza preferida? ¿Mi cerveza preferida? Bueno Ahorita Probando aquí En la Octoberfest La Duncan Duncan Está buenísima Muy buena cerveza ¿Ya le has venido A este Octoberfest O la primera vez? La primera vez De hecho ¿Qué tal se te hizo? Muy divertido ¿Sí? La verdad Acabé de participar Bueno Hace rato participé Muy divertido ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Segundo lugar Pero Míjate si vino La chava la verdad Estaba muy preparada Ayer Era una clavadista Bueno Coach de clavadistas Entonces dije Se llegó A los 30 segundos Perfecto Perfecto ¿Recomiendas que vengan A la Octoberfest? Claro que sí O sea La Octoberfest Talacron Aquí en Guadalajara La neta Está muy divertido Muy chido Muchísimas gracias Que nos sigas pasando bonito Salud Saludita Saludita Bye Gracias Les digo que aquí La gente es bien buena Vibra La neta Se la pasa bien Bien chido ¿Qué onda hermano? ¿Cómo ando? ¿Todo bien? ¿Todo bien carajo? ¿Cómo están? Son famosos todos ¿De dónde son ustedes plebes? ¿De aquí? ¿De Balajara? ¿De qué parte? Porque hay muchos lugares aquí ¿De aquí? ¿De Balajara o Balajara? ¿Acabas de llegar o qué? No, ya tenemos rato ¿Ya vieron ahí el composo ahí? Mira el pelo ¿De qué parte? ¡No, ya! ¡Ya me va a ir! ¿De la marca? ¿Ya probaron salchicha alemana? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿De perra? ¿De perra? ¿De perra? ¿De perra? ¿De perra? ¿De perra? Yo creo que 10 ¿De perra? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Neta? ¿Y qué servas le ha gustado más? A mí me gusta el hidromil ¿Hidromil? Había como 20 ahí pues ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? ¿De mi amigo? ¿De la música? ¿De qué mundo está bien? ¿De una chulada? Sí ¿Tú eres de Sinaloa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ni siquiera tiene el acento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo adivinaste? Es que no, ¿qué chingado? No, es que... No, pues mi cómpe Es mi primo Somos de Bancalifornia ¡Ay! Es que tienes acento como de Sinaloa ¿De qué me dicen? No, que tú eres de Sinaloa ¿Qué chingado digo? ¡Ay! Pasó No, tenemos el acento parecido Nomás que los Sinaloa son... Con respeto, plebe No ¿Qué pasa, Moni? ¿Qué pasa, Moni? ¡Tengo la sanchita todavía! ¡Tengo la sanchita todavía! ¡Tengo la sanchita todavía! ¡Tengo la garganta! ¡Ah, caramba! ¡Arroz! ¡Jajajaja! No, es que los Sinaloa son... ¿Qué onda, Lomo? ¿Es el comediente, no? No, bro ¡El muño, el muño! Está haciendo la santa de Verus Cruzano ¡Ah, bueno! No, los Sinaloa son más remancados, pues Sí Somos, a lo cabo, los otros Y somos más tranquilones O sea, ¿estás viendo la santa parecida? ¡Pero cómo se fue! ¡Jajajaja! ¡Me quedé a tomar este plebe, güey! ¡Qué chingado! ¿Dónde eres? ¿Dónde parezco? A ver... ¡Ah, por qué te digo! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Que fama ofendiste! ¡Ni que fue! ¿Cómo se llamó el de la película esta del Pantera Negra? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El de Wakanda, Wakanda! ¡El de Wakanda! ¡Ahí sale Wakanda! ¡Verga, padre! ¡Jajaja! 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 O sea... La mejor plebe... Recomendó aquí en Guadalajara... ¡Y el de Wakanda, Wakanda! ¡Y el de Wakanda, Wakanda, Wakanda! ¡Ahí te van a... ¡Un sticker! ¡Ahí te van a hacer redes! ¡Mira, bueno! ¡Ahí en Los Cabos! ¡La neta Jala Maduro! ¡La Baja Breguen, güey! ¡El Pacífico! ¡La neta! ¡Ah, la Pacífico! ¡Baja Breguen es muy buena! ¡La Pacífico! ¡Pero Wakanda, Wakanda! ¡Yo he tomado aquí el Pacífico! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Yo no quería! ¡Me dijeron los plebes! ¡La Pacífico se va a agarrar aquí! ¡¿Cómo chingado?! ¡Dije yo! ¡No! ¡No! ¡No vas! Y me dieron una Pacífico y de repente... ¡B***! ¡Dije yo! ¡Esta madre es que viene! ¡Dije no! ¡Una modelo mejor! ¡No! ¡Esta simple! ¡Yo no quiero esa madre! ¡No sé! ¡Por la altura! ¡Por la nube! ¡Por el agua! ¡Ese que por el agua! A lo mejor se agarra una Pacífico y le da... ¡Ya eres famoso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me etiqueta! Ahí tengo otra... Una calca también... ¿Cómo se llaman ustedes? ¿David? Y Rayito ¿David y Rayito? Rayito ¡Ah! Rayito Simón Rayito 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos. La gente bonita. ¿Se la van a pasar bien, perra aquí? Se la van a pasar bien, bien, perra aquí. Ahí está el comediante. ¡Holy! ¡I love it! ¡Los amo! ¿Cómo te la pasaste, Moonin? No, pues soy un desvergue. ¿Andas bien mojado? Sí. Desde que lo vi. Se me mojaron las botas, Moonin. Sí, güey. ¡No mames, el gorro, güey! Deja tú las botas, el gorro. Yo también. La mía parece cascada, así. Sí, no mames. Mira, yo también. Ella es un ejemplo de cómo puedes cambiar de look a Ramón. Está terrísimo, güey. Claro, mira, quieren un nuevo cambio así fácil, ¿eh, pa? Sí, está pago. Y cómprense pelucas. Güey, es como tener 10 novias. ¡Excelente! ¡Es hermosa! ¿Es tu novia? Es hermosa. Ahí estoy, güey. Sí, a veces. ¡Ahora! Güey, tienes básicamente 10 novias, güey. Porque es la peluca que sea. Puede ser hoy Merillén, puede ser Moctezuma, puede ser Azteca. ¿Qué sea, güey? ¿Comín Diesel? ¡Pín Diesel! ¡Dalila! ¡La roca! ¡La roca! ¡La familia es primero! Sí, güey, va a llegar. La familia es primero y tú. ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Está terrísimo! ¡Mujeres, experimenten! ¡Ay! Te voy a mandar con una mujer. ¡No, pendeja! ¡Excelente! ¡Ah, bueno! ¡Déjame hoy! ¡Ah, bueno! ¡Ya, ya, sí! Mañana... ¡No, tú no! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienes una pinche melena enorme! ¡Tú no! ¡Ya, no, por decirme! ¡No, no, mames! ¡Tú no! O sea, me... ¿Cuántos likes van a ser raro? ¡Sí, se rapa! ¡Sí, se rapa! ¡Sí, se rapa! ¡Sí, se rapa! ¡Sí, me quito la barba! ¡No, mames! ¡Es un millón de likes! ¡No, no, mames! ¡Sí, van a llegar, güey! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Entre tú y yo nos vamos a pelar bien duro, güey! ¡No, no, no! ¡Chica, no está mal! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sí, vamos a tomar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a darle, vamos a darle! Y bueno, bonita... Estamos en el que les haya gustado muchísimo este evento porque a pesar de la lluvia la gente trae una pila, una vibra bien perrona ¡La neta! Y eso se agradece, se agradece Si les gusta este tipo de eventos, les gusta la cerveza o simplemente quieren conocer cómo es un Octoberfest con esta temática de vikingos con esta temática de gustos medievales ¡Vengan, dense la vuelta! ¡No se van a arrepentir! ¡Se la van a pasar súper cool! Y van a conocer gente que la verdad nos va a marcar, la neta Conocemos un montón de... Hemos hecho listades con personas que se mueven en este tipo de eventos en este tipo de medios ¡La neta! Nos la pasamos súper chingón y agradecemos mucho su amistad y que sean hasta ahorita, digamos, amigos que aprecemos mucho, la neta Y la verdad, también hace ratito nos encontramos a uno de los animadores que son los que andan personificados de vikingos que tuvimos la oportunidad de conocerlo en el avalon fest De hecho, lo conocimos pero no hablamos nunca nada con él Sí, no, nunca lo habíamos hablado Nunca hablamos con él Y lo perro de hacer esto que nos encanta de estar platicando con ustedes Es como si nos conocieran de toda la vida Se siente bien perro Es como si nos conocieron porque se acercó a tomarnos una foto con él ¡Charlie! Y por aquí anda Charlie ¡Claro que sí! ¡Yo los amo! ¡Nya, ña, 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 ña! ¿Cómo estás, segonito? Sí, ¿cómo están? Todo bien, todo bien Yo nomás vine a la mierda ¡Va, va, va! Es lo que les digo, es lo que les digo Es algo bien perro Es algo bien perro Conocer personas así ¡Ah, qué chingos sentí! Sí, qué chingos sentí Muchas recetas de Chingos Sí, la neta te amamos Si no lo conocen, vayan y sigan Aquí les dejamos sus redes sociales Que ese mes estandopero Que la neta la está reventando cabrón Aquí en Guadalajara Es un concepto bien perro Sí Diferente a todo lo que hemos visto No, tiene una vibra bien perro Es una hermosura de personas Es una hermosura de la neta Y pues bueno, vanitas Esperemos que les haya gustado mucho este video Ya saben, suscribirse, compartir Dale like Y pongan ahí en los comentarios Si ustedes han ido a un Octoberfest Que sus países, en sus ciudades Hacen un Octoberfest Sí, la neta Y ya saben, picar la camanita Para que sigan recibiendo más videos así ¡Ay, que también está bien chido Que por ahí vimos el video de nuestra amiga Carmen ¡Qué chido! Amiga, bendiciones Que te estén yendo tan perro Y sigan así, sigan así con tu video Y también pongan ahí en los comentarios ¿Cuál cerveza alemana han probado? Si no las han probado Y si les gustaría probarlas ¿O cuál les gustaría probar? Y déjenos ahí ¿Qué cerveza alemana O qué cerveza de cualquier otro país Les gustaría que probáramos? Y hacemos un video Probando varias, varias cervecitas Ah, sí, sería chido Bueno, que aquí es muy difícil conseguir cervezas Porque no las traen de Bélgica De España De Italia Pero mira Como aquí nuestros amigos Se me olvidó el nombre De los que nos me dieron Germandox 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 De Germandox A lo mejor ellos pueden conseguirnos Alguna cervecita Y hacemos Hacemos Un video Probando Varias cervezas alemanas Déjenos ahí en los comentarios Muchísimas gracias Por haber llegado a este momento del video Listo Nos vemos en la próxima Para seguirles llevando Yo todo tiro ¿Verdad? Muchísimas gracias Gracias hermano Ya saben Suscribirse Compartir Dale like Y dejar su comentario Y nos vemos en un próximo video Para seguirles llevando A todos ustedes Más hidromiel Más hidromiel ¿Qué? Más hidromiel Más hidromiel Más hidromiel Más hidromiel Jamascal Más hidromiel Fermentada Con varios años Jamascal ¿Temascal? Jamascal Sé que dices Más cervecita alemana Y más ambiente perrón De este Octoberfest En su segunda edición Así que Guadalajara Vamos para arriba Para que denles alemanes Que también apoyamos su cultura Y nos vemos Nos vemos en el próximo Y ya saben Octoberfest Vénganse a todos los eventos Que se vienen en este mes De cerveza Que a lo mejor vamos a Vamos a tratar de ir a todos Ojalá y nos vemos por ahí Y Y los queremos mucho Bye Chau 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 Chau